Música No te cuento nada, pero cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal que visteis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y... bueno Bienvenidos a un nuevo tutorial En el que voy a explicar Cómo funcionan y tipos de Ehm... Comparador... o sea, de... Uy, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Detector de actualización De comparador, ¿vale? O CUD En inglés, también llamado Comparator Update Detector Mi nivel de inglés crece por momentos Bueno, ehm... Visto que después del primer vídeo De Tonachete construido con Preston ¿Vale? Que uso uno de estos para hacer Una combinación de bloques de notas Muchos me preguntasteis que Cómo funciona, por qué funciona Que... cómo es esto Ehm... bien, en español Hay muy poquita información o casi Nada, bueno, yo por lo menos no he encontrado ¿Vale? Sobre Ehm... Cómo funciona esto en inglés Hay muy poquita información también Yo, la mayoría de la información de este vídeo La he sacado del canal de NiceMarkMC Y de la wiki de Minecraft ¿Vale? Que... bueno Hay una paginilla dedicada Dedicada a esto Entonces, bueno Vamos a comenzar Ehm... para... para empezar Lo primero que voy a decir Es que los... Detectores de actualización De comparador Es un mecanismo de Preston ¿Vale? Es un mecanismo prestoniano Como se puede ver Que usa Preston Que se aprovecha de unos... De uno de los bugs Que tiene Minecraft De... de su amplia colección Aptpórica ¿Vale? Y se aprovecha de uno de estos bugs Para detectar Actualizaciones de comparadores Ehm... por ejemplo Los VAT Los Block Update Detectors Se aprovechan de otro bug ¿Vale? Para... Ehm... Para detectar Actualizaciones de bloque Es decir Como veis Como sabéis Ehm... yo tengo un... Tengo un tutorial aquí en el canal Que hablo de los... De los VAT Y de... Y de que detectan Que no detectan Para que se pueden usar Y para que no ¿Vale? Pero los... Ehm... detectores de actualización De bloque No pueden detectar Ehm... cosas que detectan Los... Ehm... detectores de actualización De comparador Como por ejemplo Si yo pongo un cofre aquí Esto no lo detecta Pero como veis Si yo pongo un cofre aquí Si que lo detecta Y es capaz de mandarme Una señal prestoniana ¿Vale? Ehm... La señal prestoniana La puedo sacar Perfectamente Desde aquí ¿Vale? Como veis Ehm... Puedo sacar un... ¿Veis? Me da un pulsete Vale Más cosas Ehm... Estos no pueden detectar Actualizaciones de... De comparador Como poner un cofre y tal Pero los... Detectores de actualización De comparador Si que pueden detectar Ehm... Actualizaciones de bloque Es decir Puedo poner un bloque Y lo detecta Y luego aparte Pues detecta también Pues varios tipos de cosas Que veremos más adelante ¿Vale? Por ejemplo Detecta cada vez que hago clic En un cofre Eso es maravilloso Y más cosas que veremos Más... Más adelante Ehm... Hay varios diseños De... De detector De actualización De comparador O de CUD Ehm... Hay varios... Varios diseñetes ¿Vale? Pero todos se basan En la misma idea Por ejemplo Para poner un ejemplo Os voy a usar uno Que usó NiceMark Que me parece muy bueno Como veis Ehm... Es... Es... La... La redstone funciona De una manera Bastante extraña ¿No? Tenemos esto así Con lo que la lámpara Está apagada Pero si le damos caña Esto Como veis Ehm... Al estar esto así Esta lámpara Debería estar encendida Lo podemos ver De esta manera ¿Vale? Si ponemos aquí Una lamparilla Petepórica ¿Vale? Y debajo de este bloque Le metemos caña ¿Veis? Esta lámpara En este momento Debería estar encendida No lo está Porque Minecraft No se ha dado cuenta Que... Ha pasado esto Pero si actualizamos El estado de esta lámpara Poniéndole un bloque Al lado por ejemplo Se enciende Es un bug de puta madre Busco un cojonudo Que está aquí Cuando aquí Si quitamos ahora mismo El... El... El pistóncete La lámpara sigue encendida Por lo mismo Porque Minecraft No se ha dado cuenta Que esto ha cambiado de estado Si actualizamos el estado De la lámpara Poniendo un bloque al lado Pues se apaga Y listo ¿Qué pasa con... Con los cofres? Bueno pues con los cofres Pasa algo parecido ¿Vale? Este cofre Tiene un ítem dentro Nosotros si ponemos Un bloque Encima de un cofre No debería dar Ninguna señal ¿Vale? Esto funciona así Porque no somos capaces De abrir el cofre ¿Vale? Entonces si actualizamos El estado del comparador Se apaga ¿Qué pasa si usamos Un bloque transparente? ¿Vale? Como... Como una escalera Si usamos un bloque transparente Como una escalera No pasa absolutamente nada Porque con la escalera Podemos abrir El... ¿Veis? Podemos abrir el cofre Entonces siempre estaría dando señal Pero cuando Lo tapamos Con un bloque Puede ser un bloque O estáis escuchando por un gatete ¿Vale? Un gatete también sirve ¿Veis? Eh... Esto Se actualiza Eh... Vale O sea La idea de esto Es que El comparador Se mantiene encendido Cuando en realidad Debería estar apagado ¿Vale? Y viceversas O viceversas Viceversas ¿Vale? O sea Eh... Vamos a ver ¿Qué es lo que detecta? ¿Qué es lo que detectan los... Los CUD? Esto lo podéis poner Detrás de un muro Como podéis ver ¿Vale? Y seguirá detectando Cositas ¿Vale? Bueno Como veis Detecta todas las cosas Que detecta Un bad switch Actualizaciones de Preston También Pero aparte Detecta Eh... Cuando pones Quitas O interactúas Con los siguientes objetos O sea Cuando tú pones Un cofre Un trap chest Un dispensador Un dropper Un horno Un hopper Una jukebox Un... Raíl detector Un stand de pociones Un caldero Un portal Un bloque de estos De portal al end Un bloque de comandos O un... Cartel Efectivamente Si colocamos Un cartel En este bloque O en este Como veis Me lanza Una... Me da un pulso ¿Vale? Pero al quitarlo No Maravilloso Bueno Incluso si ponemos algo ¿Sabéis? O sea Esto es La hostia puta A ver Cuando ponemos Un stand de pociones Pues lo pispó ¿Vale? Luego Cuando quitamos Simplemente Reacciona Cuando quitamos Un chest Trap chest Dispensador Dropper Horno O hopper Es decir Cuando quitamos Un bloque de comandos No nos da Ninguna señal Pero cuando lo ponemos Si Lo mismo pasa Con el portal al end Para verlo O sea Con el bloque este Cuando lo ponemos Si queda señal Pero cuando lo quitamos No Más cosicas Eh... Sí Interacciones Efectivamente Esto es lo que usé yo con En el En el capitulín Uno de De Tanachete Construido con Preston Eh... Cada vez que cambias La nota de De un Bloque de estos De notas Manda Una señal Perfecto Y... Más cosicas También Tengo aquí ¿Ves? En el portal al end No solo reacciona Cuando lo ponemos Sino también Cuando interactuamos Es decir Cuando le colocamos Un ojete ¿Vale? Manda señal También O sea Esto es Súper épico Más cosillas Más cosillas Ah También cuando interactuamos Con un caldero Es decir ¿Vale? Ponemos el caldero Si que nos da señal Lo quitamos no Pero si lo llenamos De agua ¿Vale? También da señal Y si lo vaciamos También nos va dando Pulsetes Hasta que se vacía ¿Vale? Maravilloso Eh... Con los Raíles detectores Los raíles detectores Tienen Tienen otra Otra movida ¿Vale? Como veis También reacciona Al ponerlo No al quitarlo Es decir Si lo ponemos Reacciona Al quitarlo No Si le ponemos Una minecar encima También También actúa De hecho Se vuelve como un poco Loco ¿Vale? Como está dando Continuamente una señal De Preston Haría como una especie De reloj ¿Vale? Pero si le lanzamos Una flecha También También reacciona ¿Vale? No solo al raíles Detector Sino Que al bloque Que tiene Pegado ¿Lo veis? O sea que también Podemos hacer un interruptor Con flechámenes Eh... Más cosas que os tengo que decir De aquí Que no se me olvide nada O los beacon Efectivamente Con los beacon No reacciona en el quitarlo Ni al ponerlo Pero si Al interactuar con ellos Es decir Al colocar un objeto aquí O al hacer click Como veis Lanza señal Prestoniana ¿Vale? Y con los bloques De comandos Pasa lo mismo Reacciona Al ponerlo Y al interactuar Con ellos Es decir Tenemos un bloque De comandos Y ponemos Cualquier comando Manda señal De Preston ¿Vale? Esto es super épico Vamos a poner el beacon aquí Esto aquí Esto aquí Que no se me vaya la olla Eh... Eso es Vale, ¿qué más cosas os tengo que decir? Aparte de esto que detecta Con los gatetes Pasa igual, ¿veis? Ahora mismo en este cofre Hay un ítem Ah, bueno, esperad, con los cofres, con los cofres Es verdad, los cofres no solo detecta El ponerlos Y el quitarlos, ¿vale? Sino cuando hacemos clic En cualquiera de los De los estos, hostia Lo he roto Al hacer clic, se hace clic muy rápido Al hacer clic en cualquier Espacio del cofre ¿Vale? Detecta También, o sea, manda una señal prestoniana ¿Vale? De tanto sea como Cofre normal, como cofre Trampa Con los gatetes pasa lo mismo, si tenéis un gato Encima de un cofre, el cofre No se puede abrir, mirad Tenemos el gatete Encima del cofre, el cofre no se puede abrir Pero el comparador sigue encendido Hasta que actualicemos el estado Y se apaga, ¿vale? Quitamos el gatete Y podemos actualizarlo Y ya está Hola, mi nino Bueno, pues Vamos a continuar Aquí hay otro tipo Mira, hay otro tipo de Detector de actualización De comparador Esto es con un caldero El caldero este está lleno de agüita ¿Vale? Aunque no lo parezca El caldero está lleno de agua Entonces es exactamente lo Ponemos el cofre Como veis ¿Vale? O sea, pasa Pasa exactamente lo mismo Minecraft no se da cuenta Que el caldero ya no está Esto sigue activado Hasta que actualizamos el bloque Se desactiva esto Sube, se vuelve a activar Y se vuelve a activar Y a Minecraft se le va la olla ¿Veis? Esto es lo que pasa Mola, mola bastante Aquí tenemos un Una especie de interruptor ¿Vale? Con un cofre doble Simplemente ponemos Un cofre doble La salida la ponemos aquí Y el El ítem Nos aseguramos de ponerlo En el En el primer En el primer huequete ¿Vale? Entonces cada vez que Actualicemos Esto hace como una especie De interruptor Ponemos el bloque O un baúl Y se apaga la luz Si hacemos clic Se enciende la luz Clic otra vez se apaga Clic se enciende Clic se apaga ¿Vale? Es como un Como un interruptor Un CUD switch O algo así ¿No? Podríamos Podríamos llamarlo Yo creo que sí Se podría llamar CUD switch O T-C-U-D Que creo que lo llaman Icemark No sé Bueno En fin Más cosillas El El diseño este De Que tengo aquí Se puede Vamos a coger Un comparador El cofre Se pueden stackear De forma muy sencilla ¿Vale? O sea Simplemente Hay que combinar Vamos a poner así ¿Vale? Simplemente hay que combinar Cofres normales Con cofres De estos ¿Vale? Y los podéis Los podéis stackear De forma súper sencilla Esto va así ¿Vale? Y aquí iría Un cofre normal Y así Los podríais stackear Y esto Me detecta Actualizaciones Desde aquí ¿Vale? O sea Podemos poner Como veis Es fácilmente Stackeable Y yo creo Que nada más Creo que no Se me olvida Se me olvida Nada Hay más Hay más información Sobre esto En En la wiki De minecraft En el canal De nicemarkmc También En inglés Todo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya quedado Más o menos A petepórico Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Hasta luego ¡Hala!